A ver gente, una pausa porque vamos a jugar un PvP contra un heroico de Free Fire Que obviamente a muchos lo conocen, ¿no? Tienes tu cuenta de Free Fire, ¿qué enseñes? Soy heroico de Free Fire, métete al Free y muestra ahí a la pantalla Ojo que yo no estoy pidiendo el PvP, él me lo está pidiendo Yo no le he dicho nada, el pedaverga vino acá a pidírmelo Pero así como él me va a jugar PvP siendo heroico de Free Yo le voy a jugar PvP siendo heroico, bueno, legendario de Mobile en Free Muéstrale, va a entrar al Free Fire Solo quiero que entres y muestres ahí tu rango heroico Él es veterano, o sea, veterano es como acá, ¿no? Tener un marco de legendario hacia uno Él tiene cuenta también muy veterana ¿Dónde está tu rango? Ahí está, ¿eh? Heroico, con no sé cuándo, muy bueno, bueno, está heroico Y ahí tiene aquí varios pases Y ahí llega algunas veces heroico Y bueno, ahí está Y sí, Free Fire tiene una colaboración con BTS, ¿eh? Es un maricón de mierda, skin de mierda ¿Con qué arma vas a jugar? Yo te voy a jugar con un sniper y ahí me robo tu arma O sea, tú juega con lo que tú quieras, ¿ya? Yo te voy a jugar un tiro todo insano No, está un rango a nivel bot por ahí Ahí te vas a ver tu papá, ver tu papá Ese no, mamá, quítale Oh, pelado, eh, no sé qué rango es ese Me van a sacar la puta, po Qué bueno Eh, una pausa de la... ¡Qué verga! ¿Por qué se puso este mapa? Salta, salta, salta Tu viste miedo, ya, no hay que ir ni dentro Ese mapa de Summit, qué verga ¿Puedes ver para Summit? Imposible Pero la victoria, pelado, todo el mío Me ganó, me ganó, GG Ah, pelado, harto de girocopio Girocopio, papi Ay, ya estoy temblando, ya ¿Algo que me mata con práctica? Voy, voy, voy Me dio su ross Me siento muy sensibilidad, muy bajo Vamos, Wurto, pues, vamos, chicho Vamos, Heroic of the Free Vamos, Heroic of the Free Oye, ese pelado ¿Cuál es la puerta? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No vale ver que estás ¿Dónde ver que estás, gordo? Tengo que irme un barco ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Corre, guaracón! ... ¡Paja, copa, paja! ¡Oy, cámbete! ¡Joder, mamá! Verga, se me salió de Juego, Kro ¡Avanta, no me mates! ¡Que yo borra a shit! ¡Ale a ver, ale a ver! ¡Tú me matas! ¡Tú te estés, espérate! ¿Dónde estás? ¡Ah, algo verga! ¡Se me colgó el juego! ¡Sí, gracias! Aguanta! 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 Ahora soy yo del problema! Ahora se me voy a mi giroscopio! Verga! Ya ven te erudico del priman! Ando a nadie le saco un nuque eh! El juego a rata... Retira a muerte y saco un nuque! A ver por que tengo la mierda? Por que no tengo arma yo! Oye gordopela verga! Verga! Otra vez se me suena esta mierda el juego! En tremendo tiraco! Que hueva! Por que tengo que hacer el juego? Por eso te quedes verga! No me agache! Venga! 20 kills seguiditas al sniper! Vamos allá! Ahora se va a jugar en serio gordo! Te la ves! Ahora se va a jugar en serio! Parece puta! Es rat! Estoy aquí! Ahí va! Te caga pela verga! Hola! Verga! Justo iba a configurar el micrófono! Ahí! Para que te escuche mejor! Vale! Oye oye! Soy de trampa! Ay! Te hago la emotiza como en Free! Como en Free! Ah no! Como hago la emotiza como en Free! Oye no este! El me dice que tengo que esperar al alimentar! Oh! Con emotiza maricón le hice! Como en el Free pues no! Así no hacen ustedes! Entra, entra, entra Se explotó la mina Cargo mi huevada Tiene la perda de la mina Con razón, hable ahí nada ¡Uy! ¡Uy! ¡Me puta! ¡Verdad, maricón! ¡Me vino con aniquiladora, güey! ¡Avisa para sacar mi escudito! Vamos a ver, maricón Yo no tengo escudo de mierda ¡Verdad! ¡Ya! Está en la verga, la corda ahí La cagué Verga, no te doy pensar que está a los lados atrás ¡Jajajaja! ¡Tre una santa! ¿Por qué me mataste vos? Con el AC me llevo ¡Jajaja! ¡Oye! Le di cabeza, no scoff, no joda, manu ¡Uy! ¿Qué hace el lago? ¡No lo ve la paga con ese knife! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡No lo ve la paga con ese knife! ¡El aviso de UAV está listo! ¡El aviso de UAV está en la línea! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me hice la paja! ¡Qué verga, loco! ¡Por apuntarte de cerca! Ya se con un avancito de chilo hoy ¡Ay! No pude ¡Streme sniping! ¿Grabado o no, grancito? ¿Qué ando en stream? ¡Ojo, chicho! ¡Activo el modo insano! ¡Activo el modo insano! ¡No! ¡Vergame! ¡Que no pude quitar la mira! ¡Oh! ¡La cague! ¡Oh! ¡La recontra cague! ¡Pf por pase, muo, chicho! ¡Puta sniper, aderio! ¡Está loco! ¡Agradece que jugué sniper! ¡Si te jugara arma ya te hubiera... ...te hubiera noqueado así como el vecino, como Marcelo! ¡Mierda! ¡Pistolita! ¡Pistolito humilde! ¡Tiene remontada, dice! ¡Name insano! ¡Uy! ¡Que se te la aplico, Mario! ¡Bom! ¡Mierda! ¡Me estás para despejar, a ver! ¡Ni moro te voy a hacer un 360! ¡Muy lento la sensi que tengo yo! ¡Y se movió la mira! ¡Oh! ¡Aniquiladora! ¡Ok! ¡Oh! ¡No te moriste hoy! ¡Ay! ¡Ay! ¡Se mato! ¡Que verga! ¡No te moriste! ¡Ese es el escudo! ¡El escudo que saque! ¡Mierda! ¡Me voy a apagar con la mira! ¡Me agacho como el culo! ¡Con un aglo! ¡Métame! ¡Fuerde! ¡Aaah! ¡Me cagí! ¡Que verga! ¡No, Chicho! ¡Persi no! ¡Oh! ¡Aaah! ¡La cagué! ¡Goro tiene persistencia! ¡Con razón! ¿Y si a ti te gusta, ¿cuándo sacó un UA-B? ¡Mierda! 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 ¡Humilde! ¡Uy! ¡Rico a Mageli! ¡Se me alzó la mira! ¡Uy! ¡Esto es en Free Fire! ¿No tienes que hacer mira? ¡No! ¡Solita se alzó! ¡Uy! 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 ¡Me estoy yo la manqué! ¡Uy! ¡Armas si te meaba, be! Diego, en Free Fire no hay algo común, ¿no? ¿Qué no? ¡No! Estaba seguro en aquí la Insanity, mijo Bueno, un gusto Oye, ¿sale el final? Ah, no arrastra... Ah, se puede hablar el nombre de la skin Si quieren una parte 2 Pero al revés Legendario Top X-Top Pro Player De K2H7 Mobile Juega PvP Contra Heroico de Free Fire Y nada, si quisieran otro video Pues en la parte de abajo Y para la gente de YouTube Un saludito Y nos vemos para acá En mi stream de todo, gente Adiós Adiós Un saludo a las ñañas Jajajaja